Ah, mira, mira, qué chévere. Estaba leyendo un artículo sobre Inde Heights. Bacano. Bacanísimo. Bacanísimo, parce, parcero, como decimos acá. Andrés, ya que comienzas con Inde Heights, por favor. Bueno, ya que me dieron el honor. Guau, guau, guau. Esto, intentaré juntar varias preguntas en una, pues, por la cuestión del tiempo, pero más que pregunta, pues, hombre, tengo que, pues, yo sé que te han felicitado mucho, pero más quiero saber es tu impresión, porque yo me siento un poco como agridulce en el sentido de, estuve viendo Vivo y yo me quedé como que guau, además sé que tú fuiste el responsable de traducir las canciones que, imagino que eso es una labor titánica, porque, pues, es tomar, obviamente, algo que ya se ha escrito y pasar a un estudioma. Y yo me quedé maravillado con esa película animada. Aparte, pues, la historia es, pues, como buen latino y buen colombiano, pues, yo amo las raíces de mi música y todo, pero yo quiero preguntarte cómo, sí, cómo lograste involucrar tu presencia, tu sabor, por así decirlo, tanto en vivo, en la cuestión de la traducción de las canciones, como en In the Heights, que, pues, sabemos muy bien el viaje que tuvo eso desde Broadway hasta la gran pantalla y que, por cierto, en una, digamos, como en un año con grandes musicales, fue uno de los que también se destacó, ¿no? Ah, Jaime, comencemos. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por, por invitarme a platicar con ustedes, es un honor, eh, tengo muy, muy buenos amigos, eh, colombianos, y ahora aquí veo tres, tres nuevos amigos ahora, eh. Pero César es de México. Yo soy de México. Ah, bueno. De hecho, es, 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 es gracioso porque a mí cuando hablo, no sé por qué, a veces, o cuando me ven, dicen que parezco colombiano, que no parezco mexicano, que parezco colombiano, otra cosa. O sea, pero bueno, esa es mi experiencia acá y mi acento no es muy mexicano, que digamos, pero, eh, gracias por, por, por invitarme a platicar con ustedes y a compartir, eh, soy una persona que, que, que me siento muy apasionado, lo que dices tú, eso de la esencia, eh, mi, mi pasión es contar historias con las cuales yo me relacione, contar historias, eh, pues sabemos que el teatro musical, el, el, el famoso Broadway, pues es, 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 es un género y es una industria muy, pues muy gringa, ¿no? Muy americana, que tiene su fuerte acá, eh, entonces yo desde el principio me, me di cuenta que, pues, que yo no quiero, ni quería hacer, ni querría hacer lo mismo que hacen todos los gringos, lo mismo que hacen todos los americanos, es, es, es mi objetivo, eh, pues contar historias usando lo que soy yo, contar historias que estén relacionadas con mi país, con mi cultura latina, con mi comunidad, y al mismo tiempo que las historias reflejen eso, que la música también refleje eso, creo que eso es algo muy importante, eh, y ahora que dices In The Heights, eh, hace muchos años, en el 2007, cuando yo llegué a Nueva York por primera vez, yo vine a Nueva York a estudiar una, me dieron una beca para estudiar una maestría en la Universidad de Nueva York, una maestría en composición de teatro musical, y me dio la beca a la Universidad de Nueva York, y yo iba caminando por la calle una vez, y me encontré un, un flyer, un pan, un panfleto, un volante, no sé cómo les digan, de esos de, de, que anuncian las obras de teatro, en la calle, lo levanté, y era una persona que se parecía mucho a mi hermano, y yo dije, ay, voy a ir a ver este musical, no sé qué sea, pero voy a ir a verlo, y cuál fue mi sorpresa, cuando empieza el musical Off Broadway, en aquel entonces, en un teatro en la calle 37, eh, empiezan a cantar y hablar en español, y en Spanglish, y empiezo a escuchar ritmos latinos, ese musical era In the Heights, en su versión Off Broadway, y a raíz de ahí, fue lo que me dio como que, eh, permiso, por llamarlo los modos, a lo que me hizo saber, que lo que yo quería hacer, era posible, que alguien ya estaba abriendo las puertas, que alguien estaba ya intentándolo, eh, y que, y que definitivamente, eso, esa pasión que yo tenía por contar, que tengo, por contar historias, usando mi música, y usando nuestras historias, y usando nuestro, eh, nuestra cultura, y nuestra herencia latina, eh, pues era algo que, que, que definitivamente tenía que hacer, y entonces, a raíz de ahí, eso fue, te estoy diciendo, en el 2007, eh, la, la, el, mi viaje y la historia me llevó a, a el año pasado, eh, a hacer orquestaciones para la película In the Heights, o sea, qué chiquito es el mundo, y cómo da vueltas la vida, que de haber sido un, una persona recién llegada a Nueva York, caminando, encontrándome un, un volante en la calle, e ir a ver esta obra, quién me iba a decir que siete, ocho años después, iba yo a hacer las orquestaciones para una película de Hollywood, basada en este musical que me, que me cambió prácticamente la vida, que hizo que, que me decidiera, y me comprometiera a, a esa misión que yo tenía. Te tengo que decir algo antes de dar el paso a mis parceros, esto, lo voy a decir acá, ¿no? Eh, eh, me gustó muchísimo más como película vivo, que en canto, lo tengo que decir, en cuestión latina, en cuestión de la música, la animación, y no, guau, yo, yo, yo quedé muerto con esa respuesta, fascinado, pero empezamos con, con todo, entonces te dejo acá mis parceros, no, gracias Jaime, muchísimas gracias. Uy, Andrés, es una pregunta muy buena, excelentísima, además, antes de hoy, indagar en el tema de Tip Tip Boom, yo quisiera preguntarle sobre, bueno, eh, ya que todos, eh, te reconocen por ser increíble en toda esa partícula musical, como la promesa de Broadway, como construyes el clima para, de pronto, llegar a perfeccionar, no solo todo ese tema del teatro, como marcas tu esencia, como ha sido esa evolución que ha tenido desde, obviamente, desde que empezaste con Children and Stay, hasta la actualidad, que hace falta como por, eh, perfeccionar en Jaime Lozano. Bueno, creo que, que la clave, la, creo que la clave es en sí, en la vida, en cualquier cosa que te dediques, eh, pero principalmente al contar historias, eh, la, la, la clave principal es la honestidad, la honestidad y la congruencia, eh, creo que cuando alguien hace algo totalmente honesto desde el corazón, tú puedes darte cuenta de eso cuando ves el, el producto, cuando ves la obra de teatro, cuando escuchas la música, cuando son cosas más prefabricadas o, o que están pensadas en alguna fórmula, o sea, tú te das cuenta cuando algo realmente es, es, es honesto, y creo que definitivamente, eh, la clave para, para poder llegar a la gente, para poder crear un cambio y poder, eh, hacer que la gente se identifique y se reconozca en lo que tú haces, eh, siendo tú mismo y, y que las cosas vengan desde tu corazón y siendo honesto con las historias que cuentas. Por eso es que yo me decidí en contar este tipo de historias que estén relacionadas conmigo mismo. Eh, entonces creo que es una, una, una cosa muy importante, que siempre todo lo que escribas, independientemente que siempre hay ficción y siempre hay cosas, o sea, que no, no, el que no sea realidad no significa que no pueda comunicarse con verdad, que, que haya honestidad en todo lo que cuentas. Esa es definitiva una de las claves en cualquier proyecto que, que yo hago, que siempre tiene que ser algo en lo que, con lo que yo comulgue y que realmente yo, yo pueda, eh, ser honesto con lo que voy a contar. O sea, no, no voy a hacer un, no voy a escribir un musical o una canción sobre algo que no estoy de acuerdo o sobre algo que, que no conozco. De alguna manera tengo que estar relacionado con eso. Eh, y dices que, ¿qué falta por aprender? Pues falta mucho por aprender. Es, es, es un proceso de aprendizaje constante. Y ahí está la segunda clave en todo trabajo, sobre todo en teatro musical, que es lo que le llaman la, la colaboración. Colaboración, yo estoy, yo estoy, ahorita que los veo a ustedes tres, seguramente son muy buenos amigos y cómo se van pasando la batuta para que pregunte uno y luego pregunte el otro y no, no, no nos estamos peleando de que, ah, no, yo quiero hablar más, yo quiero hablar, no, yo, no, hay una colaboración en lo que están haciendo al estar aquí ustedes tres. Eh, al momento de escribir un musical, en mi caso, que, que, que mi inglés es mi segundo idioma y no es tan, no es, no es tan bueno como me gustaría que afuera a veces. Eh, yo me desarrollo más como compositora que en los Estados Unidos. En español sí escribo letras y música, pero en inglés la mayor, la mayoría de las cosas que hago es enfocados a la música. Entonces tengo que tener colaboradores que me ayudan a hacer el trabajo de las letras, del libreto, las escenas, los diálogos. Eh, y es un constante aprendizaje en estar siempre en comunicación. ¿Qué es lo mejor para la historia? ¿Qué es lo mejor para este personaje? ¿Qué es lo mejor para esta canción? Eh, y cada colaboración es como digo yo, es como si fuera un matrimonio, eh, diferente. Yo, yo, yo tengo muchos colaboradores con los que hago letras y con los que hago proyectos, muchos proyectos diferentes. Eh, y con cada uno trabajo diferente. Es, es, no hay reglas necesariamente. Es que siempre se tienes que escribir de esta manera. O siempre el proceso de esta manera. Porque cada quien somos diferentes y cada colaborador y cada mancuerna o cada equipo de trabajo es diferente. Entonces no aplica lo mismo cuando queremos, cuando quiero escribir un proyecto con una persona o con la otra. Entonces es este conocerse, igual como se conoce a una pareja, a un matrimonio, es conocerse y saber cuál es la mejor manera para llegar al producto final, a lo que quieres llevar a cabo. Eh, y creo que eso es muy importante en la industria del teatro musical, que eh, radica mucho y se basa mucho en la colaboración. Creo que que esa es la clave en 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 contar historias, en contar historias de hacer teatro musical, colaboración y honestidad. Creo que es muy importante eso. Gracias, bueno, este, muchas gracias señor Jaime por aceptar la entrevista. Este, yo estaba revisando todos los trabajos que has hecho y quería preguntar de todo porque todo pues está guau, increíble. Hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue de un proyecto que se renace en el dos mil uno, que se llama Tela Telolco. Este, vi algunas canciones en YouTube y bueno, tomaste como base el libro de Elena Poliatowska, si no, no leí mal. Este, quiero preguntarte, ¿por qué tomaste como base ese libro? ¿Cuál era el impacto que querías lograr en el público? Y si no te molesta que te preguntes, si tú hubieras sido presidente en ese entonces, en el sesenta y ocho, ¿cómo hubieras resuelto la situación que se que que pasó en el en Tla Telolco? Fíjate que eh, desde un desde un principio, como les comentaba, de que de que yo yo sabía que los gringos, o sea, que el teatro musical es un género muy muy americano, eh, entonces yo desde el principio me di cuenta que lo que yo quería era contar historias diferentes. Entonces, Tla Telolco fue el primer musical que escribí en toda mi vida. Eh, lo escribí en el, en el dos mil, hace veintidós años, hace veintidós años. O sea, tenía yo dos años de edad, creo. Estaba muy chiquita. No, 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 no tenía, ¿cuántos años tenía yo en aquel entonces? Como diecinueve, veinte años. Eh, yo empecé muy tarde a escribir. Yo no, yo no soy una persona que que creció con esto del teatro musical. Yo no conocía el teatro musical cuando era niño, eh, y el, el primer acercamiento fue precisamente, eh, cuando yo tenía dieciocho, diecinueve años de edad. Y Tla Telolco fue el primer musical que escribí y sabía yo que quería contar historias diferentes, que no quería contar las clásicas historias, eh, que cuentan todos los musicales, que digo yo que siempre hay como mucho brillo y lentejuela y todo es como muy alegre y muy festivo. Entonces, mi primer musical es sobre un genocidio, un, un, pues, una matanza que hubo, que, eh, en Tla Telolco es el nombre de una plaza, como de un, como si fuera el, el Zócalo, como si fuera la plaza principal de un área que está rodeada, es, es un, es un, eh, centro habitacional donde hay muchos edificios, eh, y la plaza, eh, está en medio de esos edificios. Y ahí, en ese lugar, se, se juntaban los, los estudiantes y la gente a tener sus reuniones y sus meetings. En, en el tercer, en uno de los pisos, en los balcones, se ponían los líderes y con, y empezaban a hablar a toda la gente que estaba abajo. Entonces, eh, tenían ciertas peticiones. Eso fue en mil novecientos sesenta y ocho. Y tenían ciertas peticiones que hacerles al gobierno en cuestión de, de, de justicia y de presos políticos que había, eh, y, y desgraciadamente el gobierno y por diversas circunstancias, eh, mandó a, pues, a sofocar, ya, a, a reprimir ese, esos meetings y hubo muchas, eh, pérdidas humanas, ¿no? Entonces, sobre eso es mi primer musical, o sea, que es un, es una historia, eh, real y muy, eh, pues, muy, eh, pues, no alegre, ¿no? Como es normalmente la música, muy cruda, exactamente, gracias por la palabra, muy cruda, muy visceral, eh, eh, pero el musical se desarrolla a manera de monólogo y lo que hice fue, lo basé en ese libro, porque ese libro es un libro de testimoniales, son puros testimoniales, todo los, lo que viene ahí, son frases, entrevistas, eh, opiniones de gente que vivió, que estuvo en esa noche, o que estuvo relacionada de algún modo con alguien que vivió esa noche, entonces, recopilí, recopilé todos esos testimonios, eh, y en base a eso hice la dramaturgia de esta obra musical, que tenía muchas peculiaridades, porque, digamos, era un tema tan crudo como, como bien lo comentas, además era un monólogo, o sea, no era un musical de, de, con un gran ensamble, eh, era un monólogo, la música, eh, abordaba muchos ritmos latinos, eh, había, hay salsa, bossa nova, eh, reggae, eh, entonces, como, como que eran muchas cosas que normalmente uno no ve en un, en un musical, eh, en ese entonces yo me gustaba llamarlo, que era un antimusical, porque muchas de las, de las cosas que veías tú en los musicales realmente no se cumplían en esto, eh, entonces fue por eso que, que decidí usar este libro, eh, y creo que nuestra, nuestra labor como contadores de historias, es, no va más allá de eso, es simplemente contar historias, yo al, al escoger esta historia, mi objetivo no es, eh, ni criticar políticamente, no es ni señalar a nadie, ni encontrar culpables, ni educar, ese nunca va a ser mi objetivo como un contador de historias, mi único objetivo es simplemente contar historias, es tan sencillo como eso, contar una historia de la mejor manera, eh, para que el público al salir del teatro, después de ver la historia, ellos son los que puedan decidir qué quieren hacer con esa historia, qué les provoca esa historia, eh, e igualmente, o sea, pues, pues, qué difícil, yo, yo no sé qué, eh, definitivamente cuando uno está en, en, en el poder, cuando uno tiene, eh, pues, ese privilegio de tener el, el poder y tener la opción de, 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 pues, de tomar decisiones de cierta importancia, eh, pues, definitivamente yo no hubiera tomado una decisión que, que, que equivaldría a reprimir y terminar vidas y que se salgan cosas de control, eh, eh, pero digamos, eran unos tiempos muy, muy, muy complicados en aquel entonces, eh, y mi misión, pues, como te digo, simplemente es contarla, contar la historia, eh, una frase que dicen, un, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces creo que eso es importante, al contar la historia, qué dejamos en la audiencia y qué pueden ellos, qué aprenden de esto para que no volvamos a repetir esa historia. Guau, muchas gracias por la respuesta, maestro Jaime. Jaime. Jaime, también, eh, bueno, es una excelente referencia que César nos ha complementado para que recordemos los principios de su carrera. Bueno, ahora sí pasemos a un tema que no es hacerle tanta publicidad a Tip Tip Boom, pero sí me quiero plantear en una metáfora, porque yo cuando visualicé la película, como que yo, yo, yo pensé desde mi mente, ese es Jaime, voy a comprobarlo, en el perfil de Andy B, cuando vi que era suyo, dije, guau, entonces yo dije, voy a contactarlo y quiero realizarle esta pregunta que tanto siempre he visto mucho su trabajo, y es, si en algún momento, Jaime Lozano tiene, de pronto, es especial a los Tip Tip Boom, por ejemplo, más un documental, una película referente al tema de su carrera, su vida. ¿Cuál sería como esa temática que necesita el mundo actualmente? Que la verdad necesitan ser identificados, que necesita como, por ejemplo, como dice, el recordarlo, no perder la esencia. ¿Cuál sería ese, como ese musical que tanto de pronto el mundo necesita en Jaime? Bueno, qué película, qué pregunta tan, tan complicada, porque no es interesante, porque creo, o sea, como te comentaba antes, sería muy pretencioso decir que uno va a cambiar el mundo a través de algo de lo que uno hace, o sea, es, es imposible, ¿quién es uno? O sea, creo firmemente que el arte puede cambiar vidas y puede salvar vidas, el arte como, como arte. Entonces, es, es mi, yo como artista me pongo a servicio del arte y de contar las historias, y yo espero que algo de lo que yo haga pueda tener repercusión en otra persona. Afortunadamente, aunque todavía no sea yo tan, tan reconocido, pues de repente me contacta gente y me dice, oye, esta canción me, me ayudó a esto, me cambió la vida, me, o sea, si me, gente me contacta y cuando veo que algo está sucediendo con lo que yo hago, es que me doy cuenta que vale la pena lo que uno está haciendo. Pero no, uno no busca, digo, sería muy pretencioso decir, voy a hacer esto para cambiar la vida de alguien, o para salvar a alguien, o para salvar al mundo, o para que el mundo sea mejor. No, pues realmente lo hago porque me nace de la honestidad y viene realmente desde, 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 desde mí, desde lo más profundo de mí, el querer contar esa historia o el querer hacer eso. Como es el caso de Tic Tic Boom, que es una, pues es una carta de amor al teatro musical y a toda la gente que escribimos. Yo me identifico bastante con, con, con esa historia, pues como un escritor, como un compositor que está tratando de, de, de escribir ese proyecto que te ayude a trascender, que te ayude a llegar a más personas y nunca sabes cuándo va a suceder eso, o nunca sabes si ya sucedió. O sea, seguramente algo en el que yo ya he hecho ya ha cambiado la vida de alguien y ya ha ayudado a alguien y yo no lo sé. Entonces yo, yo no me enfoco en el, en el resultado, sino en el proceso. Creo que eso es importante. Más allá que ver el producto final, que me está dejando a mí el proceso, ser yo primeramente, el, yo tengo que ser el primer beneficiado al contar una historia. Tengo que hacerlo primero para que me ayude a mí, para que me beneficie a mí. Y si yo estoy siendo honesto con eso, esa historia va a, a afectar a alguien más y va a tocar a alguien más. Déjenme yo aplaudirlo. La verdad, qué excelente respuesta. O sea, a mí me dejó sin palabras la respuesta. Yo sé que a César, Andrés también. Andrés, yo creo que tú tienes la pregunta de... La tiene mi amigo César. La tiene nuestro amigo César. César, por favor, hazla. Ok, bueno, hay un proyecto que yo estaba checando ayer, que estaba viendo igual tu biografía, que se llama Songs by an Immigrant. Este, el objetivo de este proyecto es, bueno, lo que leí es que es tirar muros y construir puentes. Hay una canción sobre todo que se enfoca mucho en este tema que se llama The Other Side. Me quisiera preguntarte, ¿cómo es que creaste este proyecto para ese objetivo? El de tirar muros. Y ya. Bueno, y si nos puedes explicar qué exactamente son esos muros que se deben de tirar. Sí, mira, este es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño. De hecho, ahorita estamos trabajando en el segundo volumen, Songs by an Immigrant volumen 2. O sea, un segundo disco de esto mismo. Este proyecto nació hace como tres, cuatro años. Junté este grupo de cantantes, de actores, a los que me gusta llamarles la familia. Entonces, es Jaime Lozano, anda familia. La familia es, como te digo, este grupo de actores latinos tratando de encontrar una mejor vida afuera de sus países. O sabes, lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, encontré mi familia en mi nuevo hogar. Cuando yo dejé México, pues uno, una de las cosas que más extraña uno es, es precisamente el dejar, el dejar a la familia, el alejarse de ellos. Y entonces, al estar en este país, una de las cosas que hace uno es tratar de encontrar una nueva familia. Yo tuve la bendición que me vine ahora con mi esposa y estando acá en Nueva York. Nos embarazamos y tengo ya un hijo que tiene cinco años y que ahorita anda aquí de tremendo, travieso, aventando cosas y haciendo ruido. No, se porta muy bien. Va a ser percusionista. Sí, ¿verdad? Y entonces, al igual que tengo esta familia que yo escogí, o sea, porque a mi esposa yo la escogí, a mí nadie me obligó a casarme con ella. No me pusieron la pistola. Entonces, así también hemos escogido estas otras personas que se convierten en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en nuestros primos, en nuestras primas, por elección, ¿no? Que nosotros los escogemos y que han sido parte de este grupo y que me han ayudado a cantar y contar estas historias. Que son las canciones por un inmigrante, que el inmigrante, pues en este caso no solo soy yo, sino somos todo este grupo de personas. Que creo que tenemos que contar estas historias que hablen sobre nuestro viaje, nuestro viaje como inmigrantes, nuestro viaje como artistas, como personas lejos del hogar, personas buscando un nuevo hogar, personas encontrando una nueva familia, personas extrañando nuestro país, extrañando nuestra comida, batallando con el idioma, batallando con el idioma inglés, hablando Spanglish, no pudiendo encontrar la palabra correcta para decir algo, batallando con tener dinero para comer, para pagar la renta, todas esas historias que vivimos a diario, pues las hemos puesto en estas canciones. Y es el derribar, derribar estos muros y estas fronteras que nos han hecho, o sea, que existen físicamente, pero que no debieran de existir más allá de eso. O sea, que yo tuve el caso de que estuve en el proceso de tramitar mi green card y mis visas de artistas, que son procesos tan largos, caros, complicados, que a veces te desgastan tanto económicamente, moralmente, emocionalmente, cuando lo único que quiere hacer uno es contar historias y estar trabajando en otro país y se hacen estos procesos tan complicados y tan largos. Esos son el tipo de muros, el tipo de muros que es la burocracia, que son las fronteras, que son las divisiones, las divisiones en ideologías, el estarse peleando unos con otros por lo que creemos. Creo que más que allá de buscar la división, tenemos que encontrar qué es lo que nos hace iguales y semejantes a los otros y crear comunidades, más que crear esta separación y estas fronteras, crear puentes. Wow, es una gran respuesta. Yo le lanzo mi pregunta. Muchas gracias. César, muy, muy buena pregunta. Además, quiero que tú también la complementes. Yo te quiero preguntar esto, que obviamente tú dirás, ah, todavía no, porque aún me falta caminar para recorrer, pero no, yo te lo hago. Dentro de 10 años, ¿cómo te ves? Y César, por favor, complementa. Bueno, mi última pregunta también sale de este proyecto. La única canción que está acá es Hecho para amarte. Si ayer la escuché 30 veces, son pocas. Esa canción me encantó. Me puso muy de buenas, me cargó la pila. Me gustó mucho esa canción. Pues solo que nos cuentes qué te inspiró, cómo la escribiste, cómo creaste esa canción. Esa es una canción, de hecho, que le escribí a mi esposa cuando la conocí. Fue la primer canción que le escribí, pues ya hace que será siete, ocho años. Y de hecho la bailamos en nuestra boda también. Se la cantamos en nuestra boda. Y es la única canción en ese disco que pudiera parecer que no tiene nada que ver con la cuestión inmigrante como tal. Pero como es una canción tan importante en el sentido de que gracias a mi esposa es que yo me volví a venir a Nueva York, que ahora estamos luchando pues como familia. No estoy yo solo como la primera vez que me vine a estudiar estaba yo solo. Ya esta segunda vez estoy con ella. Y esta canción pues es como un legado, como un símbolo de este nuevo viaje que estoy realizando con ella en esta ciudad tan hermosa, pero tan difícil para vivir. Y es una canción a la que le tengo muchísimo, muchísimo cariño por lo que significa en eso. Y tuve el honor de que me la grabara un cantante muy importante venezolano, vecino de ustedes, salsero venezolano que se llama Marcial Isturis. Entonces fue como que la cereza en el pastel en ese disco, que a pesar de que no está... Es la única canción totalmente en español y que es totalmente diferente a lo demás del disco, pero lo redondea y tiene un significado muy especial, que es el empezar esta vida nuevamente en Nueva York, pero ahora con compañía, ahora con esta persona que es mi pareja, mi colaboradora, mi cómplice, porque con ella hago muchísimos proyectos. Ella es la que canta la canción de The Other Side que mencionabas ahorita en el disco. Con ella escribo muchas otras canciones, proyectos. Entonces creo que ha sido muy importante esta colaboración que he encontrado con ella, que al final de cuentas es como mi máxima colaboradora, tanto en casa como fuera de ella. Decía John que cómo me veía en diez años, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo me veo en diez años? Pues yo espero seguir haciendo, o sea, seguir haciendo lo que amo hacer, que es contar historias. Uno de mis objetivos es, pues sí, o sea, crear un legado, que, o sea, que mi trabajo de algún modo pueda llegar a más, cada vez llegar a más gente y que impacte, no de una manera comercial, ese no es mi objetivo, pero lo que quiero es que cuando llegue esta gente que pueda provocar algo en ellos, que pueda cambiar vidas, que pueda, así como el arte me salvó a mí, o sea, yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto, yo nunca pensé que iba a ser compositor, ni que iba a estar escribiendo, contando historias, digo, esto llegó muy, muy tarde en mi vida, no muy tarde, ni que estudia tan viejo, pero muchas veces los que se dedican a la música, a la actuación, a escribir, pues empiezan desde los cuatro, cinco, seis años, o sea, yo empecé ya, o sea, yo cuando entré a la escuela de música, todos mis compañeros ya leían música, ya tocaban instrumentos, ya dominaban el instrumento, y yo prácticamente tuve que empezar desde cero a mis dieciocho años, entonces me decidía a recuperar el tiempo, no quiero decirlo perdido, porque pues no era tiempo perdido, porque pues mi viaje me llevó, me llevó a hacerlo de esta manera, por algo no lo hice antes, pero me di cuenta que tenía que estar a la par de todas esas gentes, esas personas, esa gente que pues que ya están muy avanzados en cuestión técnica, o en cuestión de conocimientos, entonces, en diez años me veo haciendo esto que amo, llegando a más gente, pudiendo tocar más corazones de más gente, y hay algo, por ejemplo, lo voy a decir como en términos más prácticos, cuando ahorita en la posición que está uno, a veces, para poder pagar la renta, para poder comer, para poder tener dinero, que entre a la casa, uno tiene que tomar muchos proyectos, y a veces uno termina haciendo tantas cosas con tal de poder, pues, ganar más, ¿no? Entonces, yo mi objetivo es que poder ser más selectivo con mis proyectos también, poder no trabajar en 50 cosas, sino a lo mejor ya únicamente trabajar en tres, cuatro cosas muy bien hechas, muy buenos proyectos, que puedan económicamente sostenerte, en lugar de tener que hacer 50 proyectos para poder sostenerte, creo que eso es importante, que uno como artista pueda ir encontrando esa estabilidad, y pueda ir encontrando esa, ese balance, que también te ayude, porque a veces al ahogarte en el trabajo, descuidas otras cosas, por andar con tantos proyectos, entonces creo que es importante que encontrar ese balance como artista, encontrar ese balance en la cantidad de proyectos, en cómo desarrollarlos, en cómo organizarte, en no descuidar tu familia, es un viaje constante, entonces, en diez años no me veo como en una meta, sino en este recorrido de poder seguir siendo mejor persona, cada día tratar de ser mejor persona, tratar de ser mejor artista, mejor contador de historias, un mejor colaborador, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor inmigrante, un mejor mexicano, o sea, ser mejor en cada una de estas áreas, cada vez. Excelente respuesta, Jaime, bueno, por último, en estos cinco minutos que quedan, lo importante es que nos digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, Latinoamérica, algún proyecto que esté ya por realizar el espacio Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, saludos, ha sido un placer poder platicar con ustedes, muchas gracias por pensar en mí, por contactarme, un honor poder compartir, escucharles, poder llegar hasta Colombia, hasta su gente, poder llegar con todos mis amigos latinos y amigos colombianos allá, que espero, pues puedan, pues puedan escuchar mi música, que puedan ver lo que hace un servidor, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, como Jaime Lozano, en Facebook, YouTube, como Jaime Lozano Composer, y pues siempre tratando de estar activo, creativo, escribiendo historias, compartiendo, está en Spotify, un disco nuevo que se llama Desaparecidas, que es otra vez un musical que estamos escribiendo, también es una temática muy cruda, que son los feminicidios que hubo en Ciudad Juárez, México, que sigue habiendo, desgraciadamente. Entonces estamos trabajando en un musical y sacamos un disco que ya está en todas las plataformas digitales, escribiendo, pues hasta que ya no podamos. Yo quería decirte algo, como melómano, bueno, es muy gracioso porque pues realmente yo soy como el metalero del canal, pero nada, mi primer género, o sea, mi género favorito forever es el bolero, gracias por seguir rescatando el bolero, el danzón, el son cubano, estos géneros latinos que a veces yo siento que se han perdido y no, nada, yo te lo agradezco como melómano. Pues creo que esa es una de mis misiones precisamente como artista, es tratar de empujar, no necesito que yo la empuje, pero de que esa música sea ahora adoptada para contar historias nuevas, o sea, que la gente sepa que esta música puede ser escuchada en todo el mundo por cualquier persona y puede contarse muchas historias utilizando nuestra música latina, de la cual me siento tan orgulloso de mis raíces, de mi música, de mi folclor, entonces es una de mis misiones principales, que mi música esté impregnada siempre de eso. También de que decir otra cosita, algo que si me va a sentir orgulloso, te encanto eso sí lo decir, es que yo viví en San Gil, y en San Gil es la ciudad donde está 200 de cilantro, el grupo que inspiró esta, tú sabes que se le hicieron noticias, yo los conocí, de hecho hasta le di clases, esto, no es música obviamente, no, le di clases gesto, yo soy docente a la hija uno de ellos, que es, lo bello allá, es que es una ciudad donde se están entrenando gente para que toquen triple, toda la música colombiana, eso sí lo felicito, y no, quería darte el dato antes, pues te lo iba a dar John, pero eres el segundo compositor acá, tuvimos acá la suerte de tener a Flora Chen, que es un monstruo, y también estar hablando contigo, o sea, nada, nada, John, te dejo acá, es un honor. Yo solo quiero darte la gracia, agradecerle también a tu manager, Katie Gamelin, por esta grandiosa gestión, y no, Jaime, maravillado, ya en esta puerta, ya estoy muy emocionado, Jaime, no, Jaime, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y espero podamos seguir en contacto, ya estamos en las redes sociales, y gracias por ayudarme, ayudarnos a, ahí está, mira, ya lo encontraste, ese es el nuevo, sí, por ayudarnos a correr la voz, a que la gente sepa lo que se está haciendo, y nunca hay que, nunca sabemos el alcance que vamos a tener, esto que están haciendo ustedes, no sabemos a cuánta gente va a llegar, y qué gente va a ser la correcta, alguien tiene que escuchar esto, no este programa, sino a alguno de los que vean ustedes, y van a generar algo en esas personas, entonces, pues no, no, no se detengan, sigan haciendo lo que hacen, y sigan apoyando a tanto artista, y ahora sí que levantando la voz latina. Amén. Claro que sí. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Un placer, que pasen buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.